Ya ha pasado un buen tiempo y tú no estás Tu indiferencia me hace pensar Que tú jamás vas a regresar A darme esa satisfacción Yo solo quiero otra oportunidad Te juro que no te voy a fallar ¿Dónde tú estás? Amor mío, tiempo ha pasado desde aquella noche Perdóname por todos mis errores Por favor no te marches, no me abandones Amor mío, tiempo ha pasado desde aquella noche Perdóname por todos mis errores Por favor no te marches, no me abandones Necesito que me apoyes tú Solo tú, nadie más que tú La dueña de mi amor, esa mujer eres tú La dueña de mi corazón Le pido perdón por tanto dolor Dolor que le cause Le pido perdón por tanto dolor Dolor que le cause Será tu forma de pensar Y recuerda que fui yo El que te dio todo ese amor Todavía hay salvación Todavía hay salvación A esta relación No digas adiós Amor mío, tiempo ha pasado desde aquella noche Perdóname por todos mis errores Por favor no te marches, por favor no te marches, no me abandones Amor mío, tiempo ha pasado desde aquella noche Perdóname por todos mis errores Por favor no te marches, no me abandones Necesito que me apoyes tú Solo tú, nadie más que tú La dueña de mi amor, esa mujer eres tú La dueña de mi corazón Le pido perdón por tanto dolor Dolor que le cause Le pido perdón por tanto dolor Dolor que le cause Amor Si tú supieras lo que sufrí Al estar yo lejos de ti Mami, dame un beso Dime un te quiero Que nunca más me volveré yo Amor mío, tiempo ha pasado desde aquella noche Perdóname por todos mis errores Por favor no te marches, no me abandones Amor mío, tiempo ha pasado desde aquella noche Perdóname por todos mis errores Por favor no te marches, no me abandones Ya llegó, ya llegó El amor de tu vida Ya llegó, ya está aquí Ya no hay que sufrir Mi amor Mi amor Ya llegó, ya está aquí Gracias por ver el video.